Presidente, con respecto a las vacunas de COVID-19, obviamente el gobierno compró dos, que es Abdala y la Sputnik. ¿Por qué no se adquirieron las vacunas, por ejemplo, de Pfizer o de otras farmacéuticas que ya tienen, por ejemplo, la autorización y el visto bueno de Cofepris? Son tres cosas. Primero, que todas las vacunas que se apliquen tienen autorización de Cofepris. Todas. Este es uno. Número dos, ¿por qué la de Sputnik y la Abdala? Porque se tenían convenios ya establecidos de entrega con Sputnik y también lo mismo con Abdala. Pero hay también otras razones. Es posible que los que llevan a cabo las adquisiciones hayan considerado precios. Y una tercera cuestión que es importante, que se sepa y que nos debe dar mucho gusto, es que ya tenemos nuestra vacuna. ¿Cuándo va a comenzar a aplicar? Pues yo espero que en unos meses más, pero ya se terminó la investigación y se demostró que funciona, que es eficaz. ¿A qué se debió el retraso, presidente? Porque la fecha... Ah, bueno, porque lleva tiempo esa investigación.